Tú que me conoces bien, tanto que hasta podrías describir quién soy Y yo que creo que te conozco, pero reconozco que aún me falta más Mi nombre es José Benavides, juego con el equipo Los Mineros y bueno, mandaron un saludo muy especial para mi madre, ¿verdad? Que se encuentra talla rosita y desearle lo mejor para ella en este mes de Las Madres Mi nombre es Carlos Banega, le quiero mandar felicitaciones a todas las madres nicaragüenses en especial a mi madre, María Luisa Guillén Buenos días, mi nombre es Wesley Labonte y yo le quiero felicitar a mi madre por ser una mujer muy valiente, por luchar por su hijo, por darme buenos consejos y estar siempre para nosotros, feliz día mamá, te amo mucho desde la distancia Yo soy Eduardo Chávez, jugador del equipo Frente Sur Riva y quiero mandarle un feliz día, quiero desearle un feliz día a mi mamá, a mi abuelita que ellas siempre han estado ahí para mí, me han estado apoyando en el béisbol mi mamita, que es la que vive conmigo y ha estado conmigo desde pequeño pues quiero decirle que la amo mucho y que pues no sé qué haría sin usted y felicidad en su día Mi nombre es Marvin Ariel García Amador y le mando un saludo especial a mi mamá, Reina Isabel Amador Quinchán, hasta donde quiera que está Es muy importante porque le dedico muchos juegos a ella Es especial a mi madre, un saludo que significa mucho en cuanto al béisbol como me ha ayudado desde la edad de los 4 años, anduvo conmigo en la academia y pues es el momento y todavía me sigue apoyando desde casa con oraciones y todo y un saludo para ella Sí, ha significado mucho porque ella siempre me da ánimo a seguir adelante y es la que me apoya, pues mi padre también, mi familia y son el motor de mí para seguir adelante siempre ¡Gracias!